Bien amigos, ahora los invito a ver este video relacionado con los 250 años del traslado de Nuestra Señora, la Virgen de San Juan de los Lagos, a su tercer recinto. ¿Qué sucedió después de que la imagen pasara por las principales calles de nuestra ciudad? ¿Qué pasó con ese acerrín, con esos hermosos tapetes? Los invito a verlo. ¡Vamos! Bueno, pues vamos aquí a compartir las experiencias de la gente de San Juan de los Lagos. ¿Qué sienten? ¿Ya les había tocado una experiencia como la de hoy? Sí, sí. Hace 50 años nos tocó hacia el valle a la Virgen. Yo estaba en segundo de secundaria. ¿Y la sacaron a dónde? La sacaron por las calles también. ¿Sí? De la Basílica, de la Basílica a la Parroquia. De una vuelta. Nada más. Es la primera vez que camina por las principales calles de San Juan. ¿Y cuando vino el Papa? No, porque nada más fue allí. Ah, bueno. Hace 50 años también la trajeron por las calles, arriba de un carro alegórico. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está otra historia. ¿Algún mensaje que quiera compartir? Estamos muy felices, muy contentos, porque está pasando por todas las calles de la Antísima Virgen de San Juan. Muy bien. Le doy a toda tu familia. Gracias. Y bueno, pues vamos a ver lo de los tapetes. Esto es impresionante. Eso es impresionante, ¿verdad? Es un regalo. Fue la noche en que San Juan no durmió. Preparando y realizando este tapete. Ya están acercándose la imagen de Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos. Estamos ubicados en la calle Benigno Romo, esquina con Matamoros. El colegio Lasalle, más allá del otro grado, las siervas de Jesús Sacramentado. Son los niños, ¿verdad? Los que están haciendo la valla. Así es. Perfecto. Secundaria, preparatoria, preescolar. ¿Usted es maestro? Así es. ¿Cuál es su nombre, maestro? Javier Silvestre. Muy bien, pues para que quede documentado, ¿verdad? Y en la historia de la Virgen de San Juan de los Lagos. Qué bonito, ¿eh? Interesante. Cómo están dándole la bienvenida a Nuestra Señora la Virgen. Bueno, pues vemos así es efectivamente los niños del colegio Miguel de Bolonia haciendo valla y también las niñas del colegio Independencia, las siervas de Jesús Sacramentado. Y bueno, pues cubriendo los cantos, la alegría de la gente de San Juan de los Lagos. ¿Cómo está ese ánimo? Qué emoción, ¿verdad? Claro que nunca vamos a volver a vivir. ¿De dónde eres? De aquí de San Juan. De aquí en los abogados. Bueno, pues como ven, pues hay un poder. Ya que debemos entender por qué. Está pasando nada menos que Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos. María, 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 María La Padre, la Padre de San Juan de los Lagos, la peregrinación, el término y bueno pues la felicidad que está llevando nuestra ciudad es definitivamente la que es el estandarte oficial de los 250 años del traslado de nuestra señora de San Juan de los Lagos. Y bueno pues, quien debería de dar este arte de cantar sobre esta gea de cirugía de Cuba, la parte de la justicia que es que María es la presencia, María es la presencia, María es la presencia, María es la presencia, María es la presencia. Bienvenida nuestra señora de la Virgen de San Juan de los Lagos. ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Losones o el sonido de la Sinfónica de Zacatecas en silencio, pero lo fiel es dándole la bienvenida a nuestra imagen, a nuestra Virgen, a nuestra Madrecita, a la Chaparrita, a la Protectora de San Juan de los Lagos. ¡Viva! 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 ¡Que viva la Reina! ¡Viva! 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 Bueno, en este momento las damitas de la Virgen van a cambiar y van a hacer el... el transportar la imagen de Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos. Esto es una maravilla que hoy nos tocó vivir. Y qué mejor que la Sinfónica de Zacatecas para acompañar a nuestra Madre. ¡Viva! 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 ¡Viva la estrella, de amor con bendición! ¡Así se recibe la Reina! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! 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 Y el tuyo, Víctor. Gracias, Víctor. Y bueno, muchas gracias. Gracias. A ver. Ay, Lore, ni le preguntes. Pinocha, ¿qué vas a hacer ahorita? Agarrar tantito. ¿Por qué? Por donde pasó la Virgen, mi reina. Lo que les comento. Todos queremos llevarnos un pedazo del piso donde pisó nuestra Virgen. ¿Qué le quieres decir a la gente, Pina? Ay, nada, estoy bien emocionada, Lore. Eso es lo importante, mira, yo también. Estoy súper emocionada. Estoy controlándome, pero es una emoción. Vean nada más esto. Esto es histórico, porque yo no traigo dónde llevarme un pedazo del piso. Porque nunca había pasado esto. No vamos a volver a ver esto. Nunca vamos a volver a ver nada. Bueno, pues, a ver nada más. ¿Algún milagro que te haya hecho la Virgen? Darle la sanación a mi padre en su momento. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Esta imagen es... Bueno, pues, sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. Todos llevamos nuestro pedacito, miren. El arte convertido en fervor, un fervor de nuestra Virgen. Dicen que la fe mueve montañas, pero esta escena es... Esta escena es como de hora, porque aquí la fe sí mueve montañas. La fe sí mueve personas. Esta es la fe, esta es la fe, este va a ser un pedazo de acerrín con color. Pero, ¿qué es el que pisó nuestra madre, verdad? De aquí también. Perdón, me emocioné, porque quien diga que no es milagrosa nuestra madre, le voy a mostrar estas imágenes. ¿Verdad? Esta es la fe. ¿Es la fe? La fe. Esta es la fe. Esta es la fe que todos tenemos. ¿Por qué llevas acerrín? Para tenerlo de recuerdo, de que por aquí pasó nuestra madre, Santísima de Zamora. Es que eso es fervor. Como los granos de acerrín con tinte se convierten en un recuerdo, en una reliquia para nosotros los que... Por aquí pisó nuestra madre. Por aquí pisó. Por aquí pisó, ¿verdad? Y bueno, me ven llorando y no soy la única, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué sientes, señora? Mucha emoción. Claro, con la Santísima Virgen tan milagrosa que tenemos aquí en San Juan de los Lagos. ¿De dónde es? ¿De qué colonia? De la Salle. Bueno, aquí cerquita, ¿verdad? Sí. Pues qué bendición nos tocó. Sí, gracias. Le voy a dar un abrazo. Gracias. Este momento es memorable. Yo quiero que... Vean, vean. Es que esto es... ¿Qué? ¿Qué lleva, señora? Por mí que me hizo un milagro, me libró del cáncer. Le libró... Y lleva un pedazo de acerrín. ¿Esto es acerrín, señora? Sí, pero mire, yo aquí me alivio del cáncer y yo, gracias a la Santísima Virgen, porque ella... Y San Pedrito Esqueda. Estoy bien. Entonces, ¿esto no es acerrín? ¿Esto es fe? Es fe de la Virgen. ¿Esto es fe? Esto no es acerrín. Yo le tengo mucha fe a la Virgen, porque me salió un tumor en un pecho. Y le pedí tanto a la Virgen que no fuera a hacer cáncer. Y ella fue muy milagrosa. ¿De dónde es usted, señora? Del estado de Toluca. Bienvenida, esta es su casa. Gracias. Y qué bueno que lleva un pedazo del piso. Lleva un pedazo de cielo. De cielo. Muchísimas gracias. Gracias. Miren, como un pedazo, un grano de... Ya no hay, ya no hay acerrín. El grano de arena que está poniendo la señora, está regalando bolsita. Miren, esto es fervor. Déjenme les digo, en San Juan no somos muy dados a regalar. Y aquí está la señora regalando bolsitas para que la gente se lleve. Sacar una bolsita para que todos se lleven un pedazo de suelo que pisó la Virgen. Te entiendo porque te veo igual de emocionada. Gracias. Qué emoción, ¿verdad? Mucha emoción. Lleva su pedazo de piso. Mira. Es que eso no tiene palabras. Les comento como un pedazo de acerrín pintado de color. El simple hecho de que haya pasado el nicho de Nuestra Señora lo convirtió en reliquia. Así es, gracias. Ya no quedó acerrín. Ya no quedó acerrín. Vean nada más. Ya no hay acerrín. Ya no hay. Todo se fue. Todo se lo llevaron. El acerrín está en las casas, en los hogares de los que son fieles de Nuestra Señora la Virgen de San Juan. Un pedazo de madera cubierto de pintura se convirtió en reliquia aquí en San Juan de los Lagos. Un milagro más de la Virgen de San Juan de los Lagos. Ahí están los milagros de la Santísima Virgen, donde ella se paró del amor, su cariño y todo lo que nos quiere, lo que nos ama. A cada uno de todas las personas que estamos aquí es un milagro más que nos hace. ¿De dónde nos visitan? Ciudad de México. ¿Qué le ha parecido? Oh, impresionante. ¿Hay fe o no hay fe? Fuertísimo. Pasó la imagen. Muy bonito, muy bonito. Y... Está de navio, está de navio, está de navio, está de navio, está de navio. Sí. No, no se vive. No sé qué religión profesen, pero yo creo que después de esto creen en la Virgen. Claro. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se convierte en reliquia? Nunca me imaginé yo que esto fuera a convertirse en reliquia. Y créanme que fue una bendición porque en 50 años no había pasado. Sí. Afortunados y bienvenidos al pueblo de San Juan. Gracias. 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 Qué emoción, ¿verdad? Pues vamos a continuar. Yo quiero documentar esto porque... Vean, esto es fe. Es que... ¿Cómo? Esto no... Es que no es nada más en la calle donde yo estaba. Es todo el camino. Vean, se están llevando el acerrín. Y te llevas acerrín o te llevas una reliquia. Una reliquia, la verdad. Todos queremos tener un pedazo de Nuestra Señora, ¿verdad? El simple hecho. Un pedacito, aunque sea. Es una gran experiencia que nos llevamos. Y mira, haciéndolo con tus hijos. Ya tienes la herencia para ellos. Sí, la verdad. Gracias. Pues yo me voy a permitir pisar por donde pasó la Virgen. Todos llevamos, llevas acerrín. Sí. ¿Y por qué acerrín? Porque es por donde pasó la Virgen de San Juan la imagen y este... Está bendito. El simple hecho de haber pasado por aquí ya es una bendición para nosotros. Te invito a que pases por donde pasó la Virgen y sientas lo que se siente. Háganlo. Ya está bendito. Ya está bendito. Tú lo acabas de decir, ¿verdad? Qué experiencia, ¿verdad? Hola. Ay, qué hermoso. Estamos encantadísimos. Sí. Les digo que los invito a que pisen por donde pasó la Virgen y todavía se sienten la sensación. Ya lleva también su... Yo digo que ya es... Yo no sé cómo le llamen en la iglesia, pero es reliquia. Para los que lo alcanzaron. ¿Verdad? Porque esto es un regalo, pasó nuestra señora. No quisieron ni que lo barriaran para que se deshacieran de él. Al contrario, aprovecharlo todo. Qué hermoso. Así es. ¿Qué experiencia fue para ti este evento? Hermosa. Jamás vista. Y ya no nos quiera que nos toque otra vez. Ya no nos va a tocar otra. Dios quiera y nos alcancemos a ver otra vez. Así es. Que vuelvan a repetirlo, este evento. Muchas gracias. Inédito. Que no quiero uno, ¿verdad? Se derrama lágrimas. Sí, sí, es que... Alejandrito. Cuando empecé a ver eso, dije, si alguien no cree en los milagros, este es un milagro. O sea, agacharte, doblarte, hincarte, llevarte a serrín pintado. Es un milagro y sabes qué es también una bendición. Y es... Estamos... Ay, no, no sé. Se siente. Es que, mira, yo nomás te digo, ver esa cochera cerrada a estas horas. Es impresionante, ¿verdad? Es San Juan. Gracias. 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 ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva! Bien amigos, espero les haya gustado este una serie de videos relacionados con los 250 años del traslado de nuestra imagen, la Virgen de San Juan de los Lagos, a su tercer y actual recinto. Y bueno, pues más adelante les tendré más de este tema. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle me gusta, a mí me ayuda mucho si ustedes me le ponen si les gusta o no les gusta mi video. Y también algún comentario que quieran agregar. Muchas gracias, yo soy Lorena Herrera, turisteando con Lorena Herrera en el 2020. Muchas gracias, feliz año.